Hoy el programa cumple sus 22 años, así que estamos conjuntamente con las manzaneras festejando un merecido reconocimiento por todos estos años que han trabajado y volver a recuperarlas y volver a trabajar, a bajar al barrio y a ponernos a trabajar. Vale recordar que este es un plan que nació allá en la época con Chinche Dualde. Sí, sí. Sí, sí. Y se mantiene en la provincia. Por supuesto, sí. Contame cuántas manzaneras hoy por hoy están trabajando. Y hoy por hoy son 60 las manzaneras que tenemos bajo el programa, ya que sufrió con el cambio, en realidad eran 120 manzaneras y ahora suplentes y comadres ya no pertenecen al programa y quedan solo las titulares trabajando. ¿Cuál es la tarea que desempeña? Ellas bajan al barrio, detectan mamá embarazadas, mamá con chicos que necesiten hasta 6 años. Entonces llevan todo lo relevamiento que tienen de los datos en el barrio, lo acercan a la oficina y nosotros lo que hacemos es inscribirla al programa para que luego le llegue una tarjeta de alimentos y la mamá pueda comprar con esa tarjeta todos los meses alimentos. ¿Cuál es la gestión que se hace desde tu área? Desde mi área que es la dirección, bueno, el acompañamiento a todas estas mujeres que durante 22 años hicieron lo que es el territorio, es lo que queremos volver a rearmar. Y bueno, la emergencia de lo cotidiano, porque ellas más que nosotras, como están todo el tiempo en territorio, es la que nos van a traer toda la demanda del barrio. Si bien las trabajadoras sociales lo están cumpliendo enormemente, yo acompaño a Marcela acá en esta tarea y vamos a empezar a remover los papeles para poder viajar a La Plata, rearmar las cosas y que cada una de ellas tenga, cuando, o sea, ante la emergencia tenga la respuesta para darle a esa persona. ¿Hay un trabajo en conjunto con las unidades sanitarias? Sí, hay un trabajo en conjunto con las unidades sanitarias, con lo que es salud, porque nosotros tomamos toda la demanda y ellas, mirá, un grupo humano impresionante, hoy es un trabajo vincular donde vamos a festejar estos 22 años de reconocimiento. Bueno, ella decía de sumar más gente, ¿cómo se hace esto? De sumar más, más chicas, más mujeres. Más mujeres. Y bueno, cuando bajemos a los barrios, trabajemos en conjunto, es ahí donde las mujeres se van a sumar a este emprendimiento. Y aparte, nosotros trabajamos en red también con otras áreas, con la demanda de que ellas mismas nos traen de cualquier problemática o conflicto que surja, nosotros lo resolvemos desde la secretaría y le damos respuesta. Si bien ellas manejan lo que es la tarjeta de alimento Plan Más Vida, desde el área, por ejemplo, ahora surgieron otras demandas que podían ser cunitas y otras cosas y de hecho nosotros tenemos un taller de carpintería con los adolescentes y bueno, todo eso lo vamos a trasladar a lo que es el territorio.